Hola, hola. Ay, Dios. Hola a todos. Hola, buenos días. Hola, Isabel, ¿cómo estás? Vicky. Muy bien, muy puntuales ustedes. Bien, ¿y tú cómo estás? Ya te vi en todo el recorrido. Sí. Aquí ando, aquí ando. De un hotel en otro. Pero muy bien, muy feliz. Todo ese recorrido incluye la caminata de Santiago. ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo es que incluye la caminata? Sí, en el camino de Santiago se incluye todo el recorrido por París también. Ah, no, ese es otro viaje. Eso es otro viaje. Que no creas, estaba pensando, porque pues París hay tanto que ver y hay tanto que hablar, pero lo que pasa es que se me hace, se me haría difícil traer un grupo aquí porque es una ciudad precisamente con tantas cosas que se me hace como que el grupo estaría muy disperso. Sí, 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 supongo que sí, pero qué bonito está todo. Yo fui a comer comida francesa. Muy bien. Muy bien. Oye, no, está precioso. La verdad es que París está precioso, precioso, pero con las Olimpiadas está un poco, un poco caótico. Bueno, París siempre es un poco caótico, la verdad, pero con las Olimpiadas, hijo, no, no, no. Todas calles cerradas, todo el mundo está loco. No, todo eso es una cosa espantosa. Pero muy bien, si te sales de la zona central en la que estoy ahorita, o sea, acá afuera están pasando las Olimpiadas, sí. O sea, ahorita sí me vine a meter justo al ojo del huracán. Pero si te sales y andas más por Le Marais y por ahí, es más tranquilo, está más fácil. ¿Ya se inauguraron los Juegos Olímpicos? No, lo que pasa es que empieza en el 26, pero están llegando todos los atletas y hay muchos como eventos satelitales de cosas que están pasando que hacen que pues todo se complique. ¿Por qué? Porque pues se hace cuenta, abrieron la Villa Olímpica y llegan, están llegando todas las delegaciones de todos los países. Y como todas las Olimpiadas no van a ser en un estadio, sino van a ser por toda la ciudad, se hace cuenta, lo de, el salto de caballos va a ser en Versalles, que eso sí se me hace lo máximo. O sea, se me hace que va a estar increíble. Y natación, no sé qué eventos de natación van a ser en el Sena. Sí, estuve viendo, la alcaldesa se metió a nadar para que vieran que sí está limpio el Sena y tal, qué padre. Yo no sé qué tan limpio esté, pero la verdad es que se me hace increíble, nadar en el Sena se me hace increíble. Y luego... No se me figura, no lo sé, por ejemplo, esta es la vecina. Qué atletas, qué bárbaros. Pues sí, ¿no? Bueno, no sé. Pero luego otras, otros eventos van a ser en la Plaza de la Concordia. O sea, en la misma Plaza de la Concordia pusieron como, como arenas, en Quitapón, obviamente. No, no sé, no sé qué, o sea, este me hace increíble, pero pues qué locura, qué locura. La ciudad va a estar toda enloquecida. Pero bueno, yo creo que los parisinos están súper acostumbrados a que su ciudad esté enloquecida. Sí, va, y siempre llena de gente. Sí, y como no están de buen humor, como de todas maneras nunca son felices. Nunca son felices, los parisinos nunca son felices, todo les choca. Todo... Como que dices, bueno, pues ya, por lo menos, que tengan una buena razón. Sí. Oye, bueno, pues yo digo que, Vicky preciosa, ¿en qué tren estás? ¿A dónde vas? ¿Dónde andas? Oye, pues fíjate que, platíqueme una cosa, ¿terminaste de leer el libro, Isabel? No, no terminé, no terminé, este, me metí en otros temas, ya te platicaron, entonces, este, no terminé. Pero quería estar aquí por todas maneras para escucharla. Muy bien, muy bien, tú, tú, muy bien de meterte. ¿Tú terminaste mi bikini? Tampoco. Oye, Belkis, tú sí terminaste hace mil años. Perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, pues yo traje unas reflexiones. Les voy a decir una cosa, yo lo leí, ese libro es la segunda vez que lo leo, pero voy a ser sincera, esta vez tampoco terminé. O sea, me quedé a nada, me quedé a nada, porque ayer estuve, me pasé, o sea, fui a cenar, fui a no sé dónde, y llegué en la noche a leer. O sea que ya, pero no llegué hasta la última hoja. Pero yo el libro ya lo había leído, así que, así que no me siento tan culpable. Tengo aquí unas reflexiones para que platiquemos. Bueno, primero que nada, díganme una cosa. Con Belkis ya lo hablé un poco la vez pasada, pero tú, Vicky, platícame, ¿qué te ha parecido este libro de Odiseo, El Retorno? Hola, quizás hay un poco de ruido, no importa. Ya, a mí me encantó, me está encantando. Bueno, yo tengo mucho que traducir, porque no sabía algunas palabras que no conozco, pero me está encantando. Bueno, yo estoy como en la primera parte, ¿no? Sinceramente no la he terminado. Voy a decir que estoy en la mitad, y me encanta porque todas las cosas que tú pusiste, ¡oh, cuánto me ayudan! ¡Oh, qué cabeza! Este, Maite, conoces mucho, por Dios. Es increíble, no, me encanta, me encanta, y sueño, o sea, yo me meto dentro del libro y comienzo a imaginarme, ¿no? Eso, me imagino que están, este, y como hemos estado allí, o sea, me imagino, ¿no? El barco, me imagino, ¿no? Este, la llegada a cada isla, pero bien loco, porque yo digo, este, al principio cuando leía, ¡qué raro! Parecía que estuviera soñando, o quizás todavía sí en la, esa isla, en la primera, en la segunda isla, ¿no? Que estuvieron, que, que cogieron esa flor, y que, entonces yo decía, tan extraño me parecía, pero yo digo, bueno, al final voy a tener, va, va a haber, el final va a ser que, algo para comprenderlo mejor, ¿no? Entonces, así estoy esperando, pero me ha encantado, y, y, y claro, tú pones muchos datos, muchas cosas, y eso, en todo caso, a mí personalmente me ha ayudado mucho, ¿no? A poder comprender, y bueno, yo tengo mi cuaderno al lado, y cada palabra que no entiendo la traduzco, y, cuando no sé, cuando, como que quiero retener, ¿no? Comemos la historia, para no perderme, porque, pasa una semana, y como tengo el trabajo, y ya no, ya no leo, entonces, este, cada, cada parte que leo, hago dibujos, ¡muy bien! Sí, dibujo, leo con la isla, o la, de, digo, ah, eso cuando tenía, por ejemplo, pero, es verdad que cuando ustedes hablaron, la, la primera vez que se encontraron, que fuerte, verdaderamente es eso cuando el cíclope comienza a comer a los amigos y uff, pues a mí también me chocó mucho, dije, ¿qué es esto? ¿qué estoy leyendo? dije, no, debe ser su imaginación no, pero después él dice ah, vamos a hacer esto vamos a sacar esa con el palo y todo entonces, wow, bueno, y así me entro dentro del libro, pero me encanta me encanta, me encanta sabes, yo también soy ese tipo de lectora y con las películas me pasa igual que me meto mucho, o sea, me meto mucho y me quedo pensando y sueño con eso, o sea yo sí adopto personalidad de los personajes que leo y así me convierto así que te entiendo muy bien te entiendo muy bien, y hay libros que son, que dices, Dios mío o sea, ¿cómo ha de haber sufrido esta persona o este persona? o sea como que es empatía así que te entiendo te entiendo perfecto platícame una cosa Isabel, tú a ti que te está pareciendo que te está pareciendo el libro hasta donde va? estoy encantada con con Maffrendi este, le entiendo muy bien este, narra pues, además como que primero mi personaje preferido es Aquiles pero, y Héctor pero Odiseo, pues es tan inteligente y así como lo plasma Maffrendi le entiendo tan bien es tan filosófico que te deja hasta aprendizajes o cosas que dices, ay, es que yo pasé esto y cuadra perfecto con la lectura se me hace muy fácil leer a este pues ahora que tú nos enseñaste a leer a Maffrendi se me hace muy fácil leerlos me adelanté tantito ya me encargué este La Odisea pero ya de Homero y pues creo que se me va a hacer como igual este de con estas palabras ya lo entiendo mejor ya no ya no es tan extraño este leer a Homero por el el primer libro que leímos de Homero este y bueno pero como Maffrendi ya lo que estaba este es muy sencillo te agradezco mucho esta recomendación y que bueno que si este lo estamos haciendo así porque si no hubiera sido imposible entender a Homero Oye Isa y entre el retorno y este el juramento perdón el primero que leímos y el retorno ¿qué te ha parecido entre uno y otro? Muy similar no o sea no en cuanto a la a las a las palabras que usa no no le encuentro diferencias este significativas en cuanto a a todo como el texto del libro el la conjugación de las palabras lo fácil que se me hace entenderlo pero recuerdo que tú disfrutaste especialmente el juramento ¿no? me acuerdo que me dijiste me encantó este libro no lo quería yo terminar sí 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 bastante bastante pero ¿sabes qué? este se me hace como más no sé si la palabra cabe aburrido y el otro era como ay que sigue que más y aquí no como que ya sé ya fue la guerra y ya iban de regreso como que ya no me llama tanto la atención te atrapó menos la historia sí 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 así pasa hay el bando de la Iliada y hay el bando de la Odisea ¿tú cuál bando eres? fíjate que a mí sí me gusta mucho la Iliada pero la Odisea resuena en cosas es que es que yo no es que prefiero uno y otro sino que hay hay aspectos yo adoro la Odisea la Iliada la adoro esa esa obra me encanta me no sé me inspira lo que pasa es que la Odisea este aspecto del arraigo que tiene Odiseo de nunca puede estar con Calipso siete años y Calipso es una diosa fantástica y que como te describe la relación física y sexual Manfredi por ejemplo me parece muy hermoso ¿no? cuando ella lo lleva como a volar en esta en este encuentro de los cuerpos donde o sea no sé toda la descripción de del sentimiento físico del encuentro sexual que también tiene pues evidentemente cargas emocionales me encanta como lo describe Manfredi me gustó muchísimo pero que él nunca renuncie a regresar a Ítaca que él siempre tenga presente su casa su familia es algo que resuena mucho en mí y creo que resuena mucho en pues en esta época porque les comentaba yo en el encuentro pasado que durante mucho tiempo el libro que más resonó fue La Iliada sin embargo del siglo diecinueve para acá ha sido como la odisea entonces creo que tiene que ver claro pues tú 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 lees estos libros y te entiendes estas historias desde tu perspectiva desde tu época desde la narrativa de tu de pues de tu contexto de tus hay guys ¿no? entonces este creo que sí sí resuena en mí La Odisea si es un libro que me pues sí que me que lo entiendo que me llama bueno pero dime tú Belkis ¿cómo vas? ¿ya terminaste el libro? ¿perfecto? ¿qué pensaste? ¿te terminó de gustar? sí estaba pensando en esto que estabas preguntando ahorita pienso que como novela Manfredi hace de la primera del juramento una novelaza ¿sabes? ahí hay todo tipo de personajes están ahí metidos hay la cosa y la muchacha y la bueno hay de todo entonces es un libro súper entretenido aquí hay menos personajes prácticamente es Odiseo Odiseo con todo lo que le pasa y tal pero hay muchos personajes como secundarios pero que no no tienen el peso es solo Odiseo en realidad ¿no? y por el otro lado me parece que a mí particularmente me toca más la Odisea como experiencia interna que el juramento de Manfredi pienso que tal vez le pase a mucha gente porque yo creo que tiene que ver con la gente que emigra tú sales de tu casa que es Ítaca ahí está tu mamá tu papá tu abuela y tú te tienes que despedir de ellos entonces tú te vas a estudiar a otro país y el libro en realidad me hizo pensar a mí me da por así como ustedes dibujan y se ponen a soñar con el libro a mí me da cuando me baño por eso cuando yo digo que me baño todo el mundo dice ¡ay! no porque yo me pongo a pensar y yo digo rumbo a Ítaca primero salgo que sí ajá estudiar fuera en la casa y entonces uno se va de su país y entonces después ajá conoces la pareja entonces después te vas a otro país y ahí luchas y te pasa todo tipo de cosas entendiendo la cultura de ese nuevo país y después que ya estás adaptada entonces no ahora nos vamos para otro país y vuelve y la maleta se extravía ¿no? y entonces ajá y en el camino se muere la gente también porque eso también pasa se muere o la abuela o se te muere un perrito o el gato o lo que sea siempre pasa algo o le pasa algo a tu hijo o entonces tu hijo no nació con tu mamá con tu abuela con tu tía que entonces ajá eso no es lo mismo que le pasa a Adoicio y empieza uno a pensar yo debía haber salido de mi casa pero para qué yo me pongo a inventar pero qué fastidio si tú ves entonces en Instagram y tú ves a todo el mundo en la playa en la lancha en el gato en el bote y tú diciendo ¿yo qué hago aquí? ¿tú tienes perro? ¿ah? sí ajá y entonces hay barreras por donde tú la veas ¿no? y son barreras para ti así como para los marineros también para los hijos también para la la Penélope que se queda en el otro lado es como lo mismo ¿sabes? es una odisea si tú te pones a ver todos llevan una odisea interna te guste o no más grave o menos grave o más acompañada o menos acompañada como lo quieras ver ¿no? porque el pobre odiseo inicialmente arranca con muchísima gente alrededor súper súper bien posicionado súper narciso súper ajá y palo y palo y palo y de él y de él y de él hasta que terminamos solos ¿no? solo y y sin nada que compartir sin riqueza así ay es terrible el libro de Manfredi lleva mucha mucha reflexión y la verdad el libro creo que yo compré el primero en Madrid porque yo quería tenerlo en papel el segundo usé el que tú nos diste pero yo creo que yo lo quiero tener uno y dos y yo voy a también a pedir porque el libro lo rayé lo subrayé le puse post yo no hago eso pero al final lo rayé y me encantó creo que como lo empecé a combinar al final con el libro que recomendaste de rumbo a Itaca casi me muero con el libro tuve que leer las cuatro primeras páginas y tuve que soltar tuve que soltar ese libro duro ya empezaste el de rumbo a Itaca uy pero verdad está muy bueno fíjate que muy bueno muy bueno yo de verdad pienso que es un libro es un librazo me impactó me impactó el librazo a mí también llegó Rosy cuando llegamos al viaje a a Grecia me lo dio ya había oído yo hablar de ese libro pero la verdad es que no me había llamado tanto la atención y Rosy me lo dio y me dijo ay pues no sé a ver si y en Grecia no tuve tiempo de leerlo y ahora lo empecé a leer en México y me lo traje aquí y lo he estado leyendo digo lo que he podido porque he tenido mil cosas pero 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 si se me hace como como usa un lenguaje tan sencillo para estos conceptos filosóficos tan profundos está muy está muy bueno ese libro vamos a leerlo si yo a las diez y media de la noche yo me despido aquí aquí se puede caer la casa a mí eso no me interesa yo le digo yo lo siento mucho ya es la hora de ir a leer ustedes verán qué hacen ya yo les dije qué era lo que había que hacer y cierro esa puerta y me dejan en paz porque a mí me agarra ese sueño si yo me tardo mira Leo nada y me quedo dormida entonces no no lo soporto no lo soporto yo digo no a mí me dejan en paz a las diez y media yo cierro y se puede caer esto aquí no me interesa por eso yo avanzo porque del resto nada fíjate que también quiero recomendarles un libro que ha tenido un éxito brutal que se llama en español se llama hábitos atómicos seguramente ya lo oyeron pero ha sido como un super best seller y me gustó mucho se lo regalé ahora a mi hijo porque el libro lo escribe un hombre que se llama James Clear y este hombre te empieza a contar su historia y él tuvo un accidente y tal y lo que tú quieras pero lo que ha desarrollado él es un programa para hacer hábitos para que tú tengas buenos hábitos y entonces bueno pues te da muchas estrategias muy útiles muy eficaces muy fáciles pero la idea detrás de todo esto que me encantó es no tienes que tener grandes rasgos ni grandes gestos lee una página por día o sea el uno si tú cada día eres uno por ciento mejor pues cuando termine el año vas a ser un treinta y tres por ciento mejor o sea simplemente trata de hacer algo mejor cada día y te va dando diferentes te digo como estrategias para hacer buenos hábitos pero también ese libro les recomiendo muchísimo te digo que vi ahora a mi hijo aquí en París y le llegué con el libro y le dije por favor léelo porque además es una lectura que te la hecha súper rápida súper fácil o sea no la pondría aquí en el encuentro de lectores pero es una lectura que creo que de estas como que te como que te dan ideas y como que te dan estrategias pero dice eso o sea pon tú como a las diez y media a las diez y media yo punto a esta hora yo es mi hora de leer y adiós adiós hábitos atómicos pues lo voy a buscar a ver búscalo es una lectura súper 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 fácil y es un libro que vas a encontrar en todos lados porque ha sido un súper boom en ¿lo conoces Isa? sí lo he visto mucho por todos lados así como dices como un boom todo el mundo lo está leyendo pero ahora que estás platicando de lo que se trata como que ya me llamó más la atención y si lo quiero leer porque bueno de hábitos y de hacer las cosas y estar mejorando cada día aunque sea una cosa está muy bien y lo he visto por todos lados ese libro sí sí te digo que ha sido yo lo compré porque me lo fui a comprar otro libro y la señorita de la librería me dijo cómpralo no sabes qué bueno está no sé qué ya me convenció y dije bueno lo compro y es de estos libros que los lees muy fácil o sea que no tienes que reflexionar mucho y es un libro como que yo lo tendría digo ahora ya se lo regalé a Andrés pero como de consulta ¿sabes? como que no sé como que tenerlo ahí y bueno lo que sea y creo que viene mucho al caso aquí porque la lectura es un hábito que no todo el mundo ni tiene ni es tan fácil siempre lo piensas como que ay es que no tengo tiempo de leer porque crees que leer te va a quitar mucho tiempo entonces me gusta mucho este libro como esta idea de son 10 minutos dedícale 10 minutos a tu lectura todos los días y vas a avanzar rápido en el libro pero no no es necesario como que ay no pues son horas y me tengo que apartar del mundo no dedícale 10 minutos a tu lectura despiértate 10 minutos antes y ponte a leer ¿no? Maite gracias por esas reflexiones tan lindas la de los hombres comedores de pan me pareció enternecedora de verdad encantadora qué preciosa esa idea ¿no? los hombres comedores de pan ¿cómo lo dice? esa frase es de es de Homero pero esa idea de ¿qué significa el pan para la civilización? ¿qué no te resonó cuando lo leíste tú Belkis? sí no alguna me resonó incluso tuve esto ha dado un pie a discusiones por ejemplo mi hijo que le fascina todo lo que tiene que ver con uno de ellos ¿no? con Marvel y los piratas del Caribe y entonces él estaba diciendo que Johnny Libby y todo lo demás del Kraken que se traga que es un animal monstruoso del mar que entonces rompe el mástil y parte el buque en dos y no sé cuánto y la sirena yo le digo pero es que eso no es original tú te estás creyendo que eso lo inventó esta gente de Disney claro que sí yo digo no vale eso es de Homero eso es de Homero eso es de Homero eso pasó ahí en la Ilía la sirena para ellos eso es de esta gente de Disney que lo creó porque ¿no? sí y hablan y hablan acerca de cómo cómo la odisea está en todos lados es verdad gracias gracias no lo ven no es novedoso eso no es novedoso eso está ahí está en todos lados una vez que lees la odisea y que lees la Iliada lo empiezan o sea vienen todos los reflejos y vienen todas las referencias y dices ah claro esto lo sacaron de aquí ah esto viene desde la antigüedad esto lo menciona Homero esto o sea es impresionante y estás hablando de un libro que ya no digas dos mil años o sea tiene pues es del siglo ocho antes de Cristo imagínate que lo escribieron esto que ahorita decía Belkis este respecto el arraigo y la tierra patria que menciona todo el tiempo Homero y a la tierra patria a la tierra patria todo este tema de los inmigrantes todo este tema aunque no seamos inmigrantes o sea aunque se vayamos a vacaciones no sé a Estados Unidos y luego ya es que ya extraño los tacos es que ya bueno hasta allá andamos buscando una comida mexicana como que todo es una relación a la Iliada o a la odisea a mí me encanta esa parte de tierra patria siempre en el juramento lo tengo subrayado y subrayado porque me gusta mucho como que esa parte de la tierra patria porque es como regresar a pues a donde tú eres de donde tu origen pues fíjate que esta idea del arraigo te voy a contar una cosa hay un mito de la titanomaquia o la gigantomaquia donde pues los dioses olímpicos se pelean con los gigantes cierto eso se llama la gigantomaquia y hay un gigante que es hijo todos son pero aquí te lo menciono en especial de la tierra de Gea y entonces este gigante es Hércules quien está luchando con él en la gigantomaquia y este gigante es invencible siempre y cuando esté en contacto con su madre la tierra y entonces para matarlo Hércules lo tiene que arrancar lo tiene que elevar que levitar de la tierra porque si él está en contacto con la tierra su madre no hay manera de acabar con él es absolutamente invencible y este es un mito que a mí me me conmueve me emociona como la tierra te da la fuerza ¿no? esa forma cuando llegas que decía ahorita Belkis cuando regresas yo que he sido inmigrante tantos tantos años como yo viví en Nueva York 20 años y siempre todos los días de esos 20 años estaba yo consciente quizá en mi inconsciencia estaba yo consciente de que yo no era de ahí de que yo era foránea de que esa no era mi lengua de que esa no era mi gente y no era que estuviera yo a desagusto o lo que sea estuve 20 años era casi como mi casa pero en cuanto yo llegaba a mi tierra dices no yo soy de aquí yo con esta gente me entiendo o sea yo sé el sentido del humor yo sé lo que esto está sintiendo yo conozco a esta gente yo soy de aquí y aquí soy más fuerte cuando uno llega a su tierra y agarras te empoderas como que dices no yo aquí y además luego vienes de fuera ya les quieres dar hasta lecciones a los mexicanos ya sabes no hombre es que yo ya sé todo pero entiendo muy bien ese arraigo ese ese mito tan precioso de si yo estoy tocando a mi madre soy invencible bueno me parece una cosa tan preciosa y siento que tiene mucho que ver con Odiseo por eso hablaba yo del arraigo porque claro Odiseo está buscando llegar a Ítaca y le pasan todas estas cosas pero su fuerza por eso lo leía yo ahora en vivo que hice una parte que me fascinó que él le explicaba a Calipso o sea él decía yo veía a Calipso y era tan hermosa esta diosa que yo nada más de verla ya estaba yo subyugado ya estaba yo entregado pero le conseguí hacerle comprender que había una parte en mi corazón que era invencible que era impenetrable él lo describe como que había un muro de bronce y entonces describe una parte que no se las quiero leer pero pero dice más o menos así que él estaba sentado en un escollo en medio del mar y ella llega y le dice ¿en qué piensas? y entonces él le dice pienso en mi esposa pienso en mi hijo pienso en mis amigos en los guerreros que quedaron muertos en Asia en la guerra de Troya o que quedaron muertos en el mar y ella que es una diosa que no tiene ese arraigo le dice qué estupidez o sea tu esposa no es la persona además eso es muy real o sea lo que ella le dice es muy real por eso me resuena tanto porque ella le dice la persona que tú piensas te la has creado en tu cabeza ni Penélope es la niña que dejaste ni y luego cuando tú te vas pues yo me imagino que a todos les ha pasado que lo haces muy romántico ¿no? una idea de aquello que te lo que te lo vas creando en tu cabeza y cuando llegas dices pues no o sea no es esta la realidad que yo tenía en mi cabeza y Calipso se lo dice Odiseo le dice la chica que tú dejaste Noé está vieja está gastada lo que sea o sea es un amargo no le dice así pero vas a llegar con alguien muy amargo no con la niña que te dejaste y tu hijo no es ese bebé precioso no sé qué usted es un teenager un adolescente que además de que está feo va a ser insoportable y todas estas cosas y le dice no te sirven de nada esos recuerdos y le pregunta ¿de qué te sirven? y él le dice de nada los recuerdos no me sirven de nada pero son mi fuerza o sea este arraigo aquí a que hago la conexión con el mismo de este gigante no es nada más estar ahí es es llevarlo contigo lo que dice Belkis me hace muchísimo sentido a mí cuando estás lejos de tu tierra o de tu casa o de tu familia o de lo que sea que sea tu hogar que no necesariamente tiene que ser un país o un lugar te da fuerza cuando tú perteneces aunque no estés que creo que es lo que le pasa a Odiseo con Penélope y con Ítaca él es el rey de Ítaca aunque no tenga barco él es el rey de Ítaca ahora sí que como en México no tiene trono ni reina ni nadie que lo comprenda pero sigue siendo el rey me encanta me encanta esa idea me encanta esa idea y creo que le diste en el clavo con lo que con lo que comentaste Belkis yo viví 15 años 16 años en Colombia digamos que esa es la patria hermana de Venezuela esas son primas hermanas además que son vecinas es una historia demasiado similar hasta la bandera se parece todo el idioma no los regionalistas que son tan poco los xenofóbicos que son yo puedo decir mil cosas de los colombianos sí y uno jura que como te estás mudando para el vecino no va a ser tan duro y la realidad te cachetea así tan sencillo como la arepa sabes venezolano que se respete come arepa sí pero no solamente que come arepa hace su arepa por eso cuando tú hablaste de los comedores de pan yo tuve que hacer así nosotros no comemos pan comemos maíz pero es lo mismo es la misma cosa no el venezolano hace la arepa así como yo creo que también el mexicano hará me imagino las abuelas harán sus tortillas como si el mexicano sin tortillas no entiende en el mundo ya hace sus tortillas vecina era mexicana y hacía sus tortillas pero el colombiano no sabe hacer arepa el colombiano la compra hecha yo no conozco un colombiano que haga arepa están hechas listas para que tú solamente las pongas en el sartén como bueno como 1500 tortillas que puedas comprar en Estados Unidos ya están hechas ah pero entonces son tonterías pero en el fondo es un abismo que se crea y bueno este es arraigo es arraigo yo estoy de acuerdo es arraigo es arraigo y es curioso bueno ahora hay que volver a empezar acá en Alemania y tú te podrás imaginar que hace un cocotero yo digo yo me comparo con un cocotero ¿no? que hace un cocotero en una tierra como como esta es un poco lo de odiseo ¿no? que llega a una tierra fantástica pero hay gigantes hay de todo es un poco lo mismo ¿no? nada no es fácil pero ahí va Georgina platícame tú que te ha parecido el libro ¿cómo vas? ¿lo pudiste terminar? ¿estás estás en mute perdimos es que es que no te escucho porque porque tienes tienes enmudecido tu audio bueno encuéntrale la forma y dime una cosa Vicky tú también eres tú también eres inmigrante Vicky tú también estás en Suiza desde hace años sí más de 30 y 34 años sí y justamente lo que hablaba Vicky eso me toca me tocó mucho y te quiero contar una anécdota hace tres semanas atrás fui a la casa de mi hermana y mi cuñado es este historiador y entonces yo no les he vuelto a ver hasta de Grecia ¿no? entonces me dice cuéntame cuéntame más entonces yo les conversaba fuimos a tal isla bueno saqué mi librito dije hasta ahí esta es la isla y entonces este y me dice pero ¿quién es? ¿quién es ella? entonces le comienzo a hablar de ti ¿no? y entonces ella está en esto puedes investigarla te voy a enviar por WhatsApp para que la sigas y entonces este estaba hablando mi hermana estaba en la cocina luego se sentó y ¿sabes qué? yo digo sí yo quiero acá tengo mi libro saqué mi libro y como tú habías escrito en WhatsApp todo el poema de Ita a leer el libro el principio está justamente unos fárrafos que rico tú lo pusiste todo y entonces yo como buena alumna todo lo puse en el libro en todo lo tenía a la mano y entonces les leí y ¿sabes qué pasó? así lo leí con mucha pasión porque me llega esas palabras me llegan mucho y entonces mi hermana se puso a llorar le digo Pati le digo mi hermana ¿qué pasa? me dice es que Vicky así como lo estás recitando me dice uff y claro porque justamente lo que las personas que inmigramos a otros países tenemos esa sensación y todos pasamos no solamente como dices tú no solamente si te sales fuera de tu casa y haces cosas diferentes todos tenemos esa esa idea esa atracción y esa fue la anécdota que quería contarte y entonces mi hermana le escribió puso Manfred y me dijo ya voy a empezar a leer entonces los libros digo ya pero tienes que escribirte también con Maite y entonces me dice este ah ya entonces la próxima ¿cuál va a ser el próximo viaje? digo bueno yo estoy esperando el de Egipto y entonces bueno entonces le decía así a mi hermana y bueno y mi cuñado también cantado y me dio risa porque yo dije Ítaca y él me dice Ítaca y yo ¿qué? ah en francés se dice así ok yo le digo bueno yo le digo en española Ítaca en francés es Ítaca pues que sí sí la entonación no sé pero él sabía él sabía de esta poesía le digo ¿qué tú sabes de esta poesía? claro me dijo me comenzó a hablar y todo yo wow yo digo tú tienes que contactar a mí a Maite para que se ponga a conversar largo y extendido es muy famosa es muy famosa la poesía de Cavafis sí y es muy conocida pero me encanta me encanta o sea por eso no por nada están conocidas pero es muy bonita qué bueno que le gusta a tu hermana ahora Georgina sí mi hermana sí ahora Georgina ya puede hablar creo ya perdón es que me tuve que meter a settings porque tenía bloqueada la comunicación mil disculpas no me preocupes entré un poquito tarde pero sí a mí me ha encantado el libro realmente al principio me costó un poquito de trabajo por tanta fantasía pero lo he lo he venido como saboreando mucho disfrutando mucho no lo he terminado me faltan como 30 páginas ya estoy en donde donde hacen las fases en Itaca con todos los demás pobladores o gente de Itaca y bueno me ha encantado la verdad si esto es la odisea o es un inicio como lo que vimos al principio en la Iliada es digamos esta es la parte cómoda o fácil de lectura de la odisea me supongo si esto es como el juramento no exactamente nosotros ahora vamos a leer tú leíste el juramento con nosotros Georgina así es yo vengo desde el principio echaste la Iliada no la pude terminar también me pareció voy poco a poco o sea retomo lectura un pedazo y es tan vasta y tan específica y tan que cansa un poquito pero pero veo que es casi lo mismo que el juramento ¿no? más extenso obviamente sí sí lo que pasa es que les comentaba yo ya no me acuerdo aquí en o en dónde pero no se trata en mi mi interés para que leamos la Iliada y para que leamos la odisea de Homero no es únicamente que te sepas la historia porque la historia ya te la sabes la historia ya te la sabes desde siempre pero es mira te voy a decir cómo se lo explico yo a mis hijos y a mis alumnos un libro es una conversación tú vas a sentarte a oír a alguien en conversación lo más importante que tenemos nosotros seres humanos es el tiempo porque es un recurso que se nos va a acabar que va pues ahora sí que tiki 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 y vamos acercándonos al final del tiempo que tenemos en lo que tú uses tu tiempo es lo más valioso con quién quieres tener conversaciones o sea nosotros y qué tipo de conversaciones quieres quieres tener porque hablar de no sé de banalidades y de cosas superficiales y de tonterías y de las y de Kim Kardashian por poner ejemplo pues es tiempo que se te fue en eso y qué te quedó no sé pero seguro nada edificar tus conversaciones te dejan mucho porque pues un día Dios quiera todos llegaremos a viejos y lo que tú lo que tú lleves contigo ahora sí que los que han hecho conmigo el camino lo que tú vayas llevando en tu mochila lo que tú vayas poniendo lo que tú vayas sacando lo que tú vayas cargando cuando llegas a pues no sé a viejo a la meta y todo lo que llevas en tu mochila cuenta mucho porque las cosas no se improvisan ¿no? la cultura la música que conoces pues eso lo has visto tú en tus abuelos en los viejos eso cuenta lo que tú vayas edificando entonces le decía yo ya sé con quién le decía estaba hablando yo con Juan el otro día que le estaba yo diciendo tienes que leer la Ilíada y me decía me cuesta mucho trabajo es un lenguaje muy arcaico es una conversación que puedes tener con Homero afortunadamente nos llega de Homero o sea imagínate lo muchísimo que no nos llega pero esto sí te llega entonces tú puedes tener esa conversación tienes el lujo de tenerla no lo pierdas no pierdas entonces no se trata únicamente de conocer la historia porque la historia pues te la cuenta Offman Freddy te la cuenta Homero y claro como vas a tener una conversación con alguien que habla diferente a ti porque Homero pues es de otra época y habla diferente a ti y todo bueno pues empezamos por Manfredi para que nos sea más más fácil para que para poder para poder entender mejor esa conversación pero exacto es lo que me pareció como una una introducción una introducción a lo que realmente vas a leer así es exactamente Manfredi te abre la puerta así es mira es por acá eso es como yo lo entiendo pero bueno ya vas adelantada en el libro ¿qué te ha parecido? te digo que al principio me pareció a diferencia del juramento me pareció algo muy fantástico completamente fantástico que no sabes si lo está soñando o lo está viviendo realmente o es algo que de hecho él mismo lo dice alguna vez en ocasiones no sabes si la mente le está jugando le está jugando a chueco porque no está seguro si está viviendo o no está viviendo eso o al final o al final como por ejemplo cuando le dan la barca que no tiene timón para llegar a su tierra que aparentemente duerme una noche pero no está seguro cuántas noches durmió o qué le dieron para dormir y lo dejan en la playa tirado por decirlo así con sus tesoros entonces pero bueno me ha encantado me ha súper encantado y estoy como deseosa de continuar con la con la odisea y bueno pues ahí voy muy bien me ha gustado mucho realmente Maite dígame corazón esa parte Georgina que te llamas si estás en la parte que a mí me parece una de las más cruciales digamos que esa cuerda de San Galetón estaba metido en su castillo y él termina matando a todos los que están ¿cómo se dice? los pretendientes los pretendientes tratando de usurparse a esto exacto entonces él los mata pero después que él mata que organiza todo y que no tiene piedad con nadie y mata a todo el mundo se echa todo el pueblo encima eso es como cuando das un golpe estado y te echas después todo el pueblo encima que dice no tuviste piedad con nadie ¿no? y él empieza ahí otra vez lo ataca ¿no? pero ¿por qué no? a lo mejor yo debí el hijo le dice que lo hizo bien el señor de la porquería dice que su aliado también le dice que lo hizo bien su papá le dice que lo hizo bien pero él entra en y ahí esa parte de verdad me costó porque él entra otra vez en duda en sabes el rebordimiento tal vez yo debí ser más magnánimo es que no le quedaba es que no le quedaba otra opción ¿no? exacto pero yo lo veía era una forma de volver a establecer su su poder y su y su y su título ¿no? tenía que hacerlo sí aunque se le echara el pueblo encima me parece bien interesante eso son estos como 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 dicen los gringos let's put a pin on that porque vamos a leer ahora la odisea y vamos a ver qué es lo que nos cuenta Homero ¿no? claro ahora como ya lo he dicho muchas veces Manfredi suele ser muy fidedigno pero vamos a ver ahora también Manfredi tiene un personaje aquí que no es completamente fiel a a la odisea a odiseo de Homero ajá o sea él novela un poco a este odiseo entonces creo que va a estar bien interesante eso me parece súper interesante ya tenemos una idea y por ejemplo a mí me parece que este él llega y mata a todos o sea es terrible es terrible bueno mata hasta las sirvientas así es que oye es un baño de sangre espantoso vamos a ver cómo si Homero lo justifica si no lo justifica cómo cómo lo trata Homero me parece me parece interesante porque aquí siento yo que Manfredi tiene un problema porque hay cosas de la historia que no van necesariamente con el personaje que él ha dibujado de odiseo igual en la ileada y creo que lo mismo nos pasó en la ileada exactamente que él había hecho con un personaje y no es exactamente así o sea tiene otros matices sí todas esas dos esas diferencias que vamos a ir encontrando me parece interesante que no se nos olviden ahora que vamos a empezar la odisea que no se nos olviden y fíjate que esta era una de las preguntas que tenía por ejemplo ya tenemos ya hemos leído a Manfredi y ya hemos leído a Homero así que ya tenemos pues más conciencia de cómo es esto pero el lenguaje por ejemplo ahora que vamos a empezar a leer la odisea la odisea no es como la ileada la odisea es un libro mucho mucho más rico en en formas literarias que que la ileada que ya les explicaba que por eso muchas veces se ha pensado que no es el mismo autor entonces quiero saber como que cuál es la expectativa que tienen ustedes de la odisea o sea ya leyeron la ileada de Homero ya leyeron ahorita a Manfredi cuál es la expectativa que tienen sobre sobre la odisea para mí que fluya para mí que fluya y sobre todo quiero ver qué dice Homero en relación a los pensamientos de este hombre cuando está en sus momentos más oscuros creo yo que eso es lo que porque es como él hace como reflexiones se golpea se da duro a ver qué tanto es fiel al tema porque a mí me resultó muy contradictorio porque es un hombre tan de razón tan de argumento súper inteligente súper estratégico y termina como un bárbaro asesinando yo decía no era más fácil establecer un juicio y llegar como el rey y decir lo que hizo fue un acto de barbarie pero se justifica para para el momento se justifica por el tiempo que estuvieron ahí se justifica en la época o no no sé no sé qué qué pensará Homero de todo esto o si eso es una interpretación de más lo que pasa es que sí también después de 20 años o 10 años de guerra y 10 años de andar por el mundo o por por las cosas bárbaras con tanta barbaridad pues se vuelve como un bárbaro o sea no no siento que en efecto debió de haber llegado como soy el rey y se acabó esto y adiós todos ¿no? y esto es pero no tenía aliados entonces y ya los que los que lo siguieron que ya no regresaron con él pues eran sus aliados ahora eran los hijos o los nietos o los los que habían quedado en su lugar entonces no tenía más que al porquerizo y al a unos cuantos y su hijo que que lo ayudaran a restablecer el orden entonces no había más que para más que matarlos y como venía de 20 años de puras luchas y puros pura claro por pelear pues no no encontraba la forma ¿no? no sé cómo lo cómo lo vaya a explicar Homero esto seguramente con más detalle y y no sé si igual o no pero esto nos da una buena como como una buena entrada ¿no? una una buena idea de lo que vamos de lo que de lo que vamos a ver o eso es lo que siento yo fíjate que yo creo que eso es un buen punto ¿qué qué podíamos esperar de Odiseo que es un hombre que exactamente venía de 10 años de matar y luego otros 10 de ver las peores cosas se comieron a sus amigos del monstruo y esto y el otro o sea pues no 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 iba a llegar un hombre este pues salomónico ¿verdad? de verdad o sea creo que creo que eso eso hace muchísimo sentido que podíamos esperar nosotros de Odiseo oigan ¿y qué tal la parte del perro? ¿no les mató lo del perro? ay sí de muerte horrible horrible lo esperó solamente para morir quiero tener un cachorro y llamarlo Argos todo el mundo bienvenida al club yo tengo uno que uno al que amamos o sea siempre hemos amado a nuestros perros entonces sí es algo muy duro muy duro y que lo reconoce el perro el perro y pa se murió era para morir en sus brazos no 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 la muerte no murió tanto un perro 20 años está un poco difícil que dure ¿no? o sea más los que ya tenía cuando él lo dejó entonces o sea todo me ha parecido un poco más fantástico ¿no? que la que la primera digamos que la ileada pues sí también yo te voy a decir yo que creo Georgina creo que también la manera de medir el tiempo o sea nosotros somos muy del tiempo o me explico de esto es un año y te llevamos una hora y no sé yo creo que en la antigüedad el tiempo no se medía así no seguramente no había esta claro iban contando los años y todo pero no no tenían o sea imagínate que no había lámparas ¿me entiendes? entonces pues los días no duraban o sea tú ahorita puede tu día puede durar lo que tú quieras que dure yo me despierto a las 8 de la mañana o a las 5 de la mañana y me duermo a las 10 y prendo y apago la luz pero antes los días no duraban siempre igual había aquí ahorita quiero que vean o sea ve la luz que hay sí son las no sé son las 8 de la noche sí las 8 entonces esta duración de los este contar el tiempo creo que hemos cambiado o sea ha cambiado muchísimo nuestra nuestra relación con el tiempo y la relación de los antiguos sí entonces creo que esos 20 años 12 son cuántos habrán sido realmente ¿no? sí sí en la mente de Homero en la mente de los antiguos ¿qué entendían por 20 años? no sé porque tampoco aunque fuera muy claro y aunque fuera muy lineal su calendario no era el nuestro entonces 20 años no era el nuestro es verdad y la Penélope cose y descoce cose y descoce teje y en la noche de tejes yo hubiera sido la Penélope y ya me hubiera agarrado a no sé cuánto o sea qué gran verdad qué gran verdad y mira ¿sabes? a mí eso me pasó este cuando fui a Islandia con en verano yo jamás por mi cabeza ya cuando vine a Europa a la Suiza en verano me acuerdo y decía pero ¿a qué oscurece aquí? las 6 las 7 las 8 las 9 9 y media casi como las 10 estaba oscuro yo me acuerdo y esa época era con las fotos ¿no? que tenías que revelarlo y yo le enviaba escribía las cartas le contaba a mi familia porque para mí eso wow el tiempo y decía el tiempo qué largo se hace y cuando viajé a Islandia por primera vez ahí no oscurece en verano y yo dije ¿qué? no puede ser y me acuerdo que eran como sí eran como media noche y la y es una tarde la noche es como un atardecer que no termina es bello es hermoso si tienen la oportunidad de hacerlo háganlo y yo y mi prima viene y me dice Vicky porque al día siguiente ella se casaba yo fui simplemente por cuatro días agarró me cerró las cortinas y me dijo ahora duerme porque si no mañana no vas a estar despierta y yo contemplaba el cielo qué hermoso y como dices tú no es increíble el tiempo que miramos ahora actualmente es diferente ¿no? me supongo también que será en Chile no sé en el sur del Chile también será también diferente ¿no? los tiempos ¿no? y el control que tenemos sobre eso porque si tú te despiertas en México a las cinco de la mañana pues es de noche es oscuro pero tú te puedes despertar y andar y moverte y no sé qué porque prendes luces y no haces más que así y ya pero los antiguos no tenían ese control digo aunque fuera si prendieras una tea o una no sé lo que tú quieras una antorcha no tenías ese control sobre el tiempo que tenemos ahorita ahorita siento que tenemos muchísimo control sobre sobre cómo queremos usar el día y yo no creo que eso lo tuviera es verdad sí increíble pero no sé con nuestro nuestro acercamiento a los antiguos tiene que ser muy claro en nuestras diferencias de las realidades o sea yo les decía ahora en Grecia piensa en la música la música era un lujo brutal tú ahorita quieres música y bueno ya no tienes ni que hacer play o sea Alexa toca no sé qué ¿me explico? los antiguos la música tenías que hacerla tenías que tocarla alguien tenía que saber tocar la lira y ¿quién escribía las canciones? ¿y quién se las sabía? ¿y cuáles eran las canciones? pues la odisea era un tipo de canción o sea entonces el lujo que es la música que ahora ya pues no lo ves así entonces esta esta relación hay que entender nuestra lectura también en ese contexto ¿no? en ese contexto de los antiguos que si bien eran comedores de pan como nosotros somos comedores de pan hay una pues sí hay una clara desconexión del tipo de vida que se tenía antes y que tenemos ahorita no